Los trabajadores del Poder Judicial por segundo día consecutivo realizaron la venta de comida en exteriores de la institución actividad realizada para sustentar huelga indefinida que cumple 45 días. La Secretaria General del Sindicato manifestó que actividad no sólo contó con apoyo de los trabajadores de la Corte que aún continúa laborando, sino del mismo presidente de la Corte Superior de Justicia. Estamos muy agradecidos a toda la población, a los mismos compañeros de trabajo que están laborando en el interior de la Corte a los trabajadores del Ministerio Público que vienen apoyando nos vienen colaborando con nosotros y también a los colegas que pese a que en este caso el servicio de justicia en la ciudad de Tana también se encuentra paralizado, sin embargo los colegas de manera voluntaria se vienen acercando y están apoyando a esta actividad. Y es que de la barra dispuso el uso de mesas y sillas que se encontraban en el comedor del recinto, así como facilitarles el agua y la energía eléctrica para la actividad. De igual forma, LACI refirió que hoy manifestantes no realizarán acciones similares debido a que mayoría de trabajadores son madres de familia y pidieron permiso para asistir a actividades en colegios de sus hijos. Sino que también en el plano laboral, de la misma manera, ¿no? Han adoptado esta posición de lucha y pese a las necesidades que tienen sus propios hijos y pese a los malabares que debemos hacer en casa para cubrir las necesidades básicas de ellos hemos tomado y tenemos claro la posición de por qué estamos luchando. Estamos luchando nosotros las mujeres, en este caso madres también, por el respeto a nuestros derechos laborales. Estamos haciendo un sacrificio enorme por continuar en esta jornada de lucha que ya lleva más de 44 días. Tras éxito en venta de 360 platos de pollo a la parrilla, valorizados en 10 soles, el próximo lunes retomarán la venta de comida con un menú diferente.